¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy XBrayon56 ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! ...y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal En esta ocasión, mi gente, les traigo un video poco común Pues que porque en esta ocasión voy a estar usando texturas, como dicen, por la de que eso es indegal, que es indegal, que eso no es valiable Así vamos a intentar, a ver que, como nos pasa, vamos a reaccionar que tal son los texturas de buenas Y eso, cuál es lo malo y cuál es lo bueno Y eso, y perdón gente, pues nadie me reportó esto de estas semanas Y después que he tenido un problema con internet ¡Eso! Y pues también me dejaron unos problemas de salud, porque eso a usted no le importa Aquí les traigo este video, así que diviértanse, lo mismo de siempre, suscribanse, denme un like A ver algo bonito, para hacer que te traigo un video de contenido ¡Vamos con el video, baby! Vale gente, ya estamos aquí pues en XBray, estamos aquí en Roy Vamos a ver si nos cogieron la textura, vamos a que es un inventario Se nos dijeron que esto es baneable Vamos a ver que no nos vayan a banear Así que no les aconsejo que, pues, es una textura No se lo hago solo por un video, para traerles el contenido de ustedes Pues si lo que quieren usar, la pueden buscar en la Play Store La pueden buscar como Skintos Pro Textura, ya está aquí Lo pueden ir a buscar, ya les dejo aquí la imagen Para que aquí la busquemos en el inventario Y así nos salió Vale gente, miren, nos pusimos esto Este no es radio este Aquí se mira Este también está allá Este tronbeo, esta pirata Mi radio este pelo Este tronbeo, este drone Este también, mi radio este Este un listo pelo Muy bacano Miren este Vamos a ver, no es de pelo Y en textura, si creo que es una textura Uff Este pelo también es parte pero aquí no me salió uff el fijo gente el fijo uff 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 aunque lo recomiendo antes que esté oscuro para el oscuro lo pueden ver es lo malo pero uff y bueno uff 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 y no y 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 matamos la matamos la sarmilla y yo para que no se me diera uff no tengo la mía en la calle aranjas la matala, la matala y por acá no, y por acá no, y por acá no y yo para que no se me diera que si no pues te denga pero no se ve el video ufff No sé si eso es una gana ch... Mierda... Nunca yo jamás la había usado antes... No, 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 no... No, está mas andando todo mi equipo, pa... Vaya, vaya, hijo de tu puta madre... Nooooo... Maldito bicho, parque... Aaaaah... Estaba muerto, mi madre... Puse la pared y justo me matan... Nooo... Vamos a ver qué pasa, a ver... Uff... No, par... Aaaaah... Estamos tan bien, weón... Pero vamos a ver... Pasamos a la tercera ronda... La ganamos... Todos la perdemos, gente... Pues valiente... Ya pasamos pues a la tercera ronda... Pues perdimos... Mi amiga la mataron... Pues no pasa nada... Veamos una ronda de ventaja... Y que así sea... No vayan a ganar... Y pues me van a hacer trillita, no... No... Es que... Y amigos, voy a darles una información también... Es que van a cambiar el... El bicho de anacán de la habilidad... Es que en la... La coca de esas solo se pueden meter cuando se van a curar... Ellos no pueden disparar... Solo cuando se hacen a... Cuando se hacen a curar... Se meten ahí solo para curarse... Porque ya sabes esto... La habilidad no nos deja disparar... Pues siente muy, muy ratona... Ya no es el que Pokémon... No está... No está... No está... No está... No está... No está... Bueno... C satisamen... mute... ¡Muy buena! ¿Me volvió el daño o qué? No muero, padre Estás yo ni una de man que no moría, pues ¿No? Bobo re bobo, bobo re bobo Pada casa gente Estamos una sola porque ahora lo matamos vamos a ver cómo nos va en esta siguiente ronda vamos a cambiar acá abajo aquí no podemos bajar a uno desde acá esto si es baneable aquí mismo pueden estar baneando aquí pues no lo recomiendo no aquí pues yo me puedo estar viendo ya que estoy usando pues eso y eso por la misma persona no lo pueden ver el problema es el problema de las estructuras no no me puse la pared mierda no no mis amigos no me ayudan no me ayudan a nada gente tan bruta tan tonta para que no se juegue miren no 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 me voy a dejar morir es una mierda compañero soportarlo no sé si es como una doble de un jajaja una doble de un pobrecita no mi amor me voy a dejar dormir jajaja mi amor esta es que cancha de esto vamos a terminar esto una vez por todas vamos a adornar esto vamos a dormir vamos a dormir cierto gente vamos a que se dejan matar y así pues la cabeza y el equipo vamos a irnos 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 a No Mierda No se estuvo una mierda Miren eso Pues vale chicos Estamos aquí pues en la última ronda Vamos a ver si ganamos ellos Ganamos nosotros Vamos a ver que pasa Nuestra amiga aquí me va a matar Está bonita aquí Está bonita para dar Bueno no los nuevos No sé No manchita No no Pero ¿Qué pasa cuando no no veo Con el sistema del equipo? No Uy Se me mató El tipo de perdiado Me regula aquí No No y respetando papilla de recetando una estrella ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién es este Pokémon? ¡Bobasor! Espero que les haya gustado este épico video No olviden suscribirse Háganme un like Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!